Los tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas obtuvieron una importante victoria de dos goles por uno en su visita a Minenos Fresnillo. La escuadra universitaria se fue al frente del marcador desde el primer minuto de juego, con un auténtico gol de vestidor cuando Alejandro Hinojosa empujó la pelota hacia las redes, mientras los locales apenas se acomodaban en el terreno de juego. Tuvo que llegar el segundo tiempo para que Mineros lograra el empate cuando al minuto 66 de tiempo corrido, Santiago Palacios aprovechara una desatención defensiva para igualar los cartones a uno. Para el minuto 71, la UASA quedó con 10 hombres tras la expulsión de José Alejandro Pinedo, quien fue expulsado tras una dura entrada. Así, con un hombre menos, los tuzos incrementaron el marcador con un golazo de Ramón García a 10 minutos del final. Dos por uno que sentenciaba el encuentro y le daba la victoria a los universitarios, como platicó el autor del gol del triunfo. Trabajo con eso, tenemos buena plantilla, buenos profes que nos están echando la mano en lo personal y fuera de la cancha. Resultado que mantiene a los tuzos como primer lugar de la tabla, gracias a un juego ordenado, afirmó el técnico Rubén Maromero Hernández. Creo que los muchachos mostraron mucho a disposición, sacrificio al final por ese hombre menos, y aún así tuvimos la fortuna y el trabajo de poder hacer el gol que nos dio la victoria. Reconocerles a los muchachos el esfuerzo, pero también tengo que reconocer al equipo rival que jugó muy bien y que dentro de su planteamiento supo complicarnos el partido y tenemos que darle todo el mérito. Después de hacer el primer gol en los primeros minutos nos relajamos bastante, no fue poco bastante, y eso le dio para que el equipo rival tomara pelota, circulara balón y nos hiciera jugadas de peligro. Ahora los universitarios recibirán a los murciélagos este sábado a las 4 de la tarde en el estadio Carlos Vega Villalba. Con imágenes de Osvaldo Martínez, para el Sistema Informativo CISART, Lalo Buenavides.